El Espíritu Santo El Espíritu Santo Sentir tu presencia Es lo que anhelo Mi cuerpo es tu temor Tú eres el fuego Me quema por dentro Y yo no quiero separarme de ti En el último Y gran día de la fiesta Jesús Se puso en fe a sola Vos diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba El que cree en mí Como dice la Escritura De su interior Correrán ríos de agua viva Ríos de agua viva Espíritu Santo Tócame Espíritu Santo Renuévame Espíritu Santo Lléname De tu amor De tu poder Espíritu Santo Sentir tu presencia Es lo que anhelo Mi cuerpo es tu temor Tú eres el fuego Me quema por dentro Y yo no quiero separarme de ti Tu poder es sobrenatural Me da dirección Al caminar Con tu luz me haces brillar Mi cuerpo empieza a temblar Quebranta me gasta hacerme llorar Cuando estoy solo Tú eres mi consuelo Eres la promesa Del Dios de los cielos El que me levantó Cuando estaba en el suelo Eres mi protección Mi grande bendición Gracias por contemplar Mi alma y mi corazón Espíritu Santo Tócame Espíritu Santo Renuévame Espíritu Santo Lléname De tu amor De tu poder Espíritu Santo Sentir tu presencia Es lo que anhelo Mi cuerpo es tu temor Tú eres el fuego Me quema por dentro Y yo no quiero separarme de ti Espíritu Santo Sentir tu presencia Es lo que anhelo Mi cuerpo es tu temor Tú eres el fuego Me quema por dentro Y yo no quiero separarme de ti Amén.